Increíble, pero la autosuficiencia y la soberbia en los hombres terminan, como hoy, en una consulta que fracasó para el futuro de la Cuarta Transformación. ¿Qué es la soberbia y la autosuficiencia de los hombres? ¿Qué es la soberbia y la autosuficiencia de los hombres? Desértica, fracasada y vacía. Y tenemos que entender que sí fracasó el ejercicio de López Obrador y de la famosa Cuarta Transformación, pero nos sirvió afortunadamente al pueblo de México para darnos cuenta que la realidad hoy es diferente. Llegó a la presidencia de la República López Obrador arrasando con una gran popularidad. Y en esta consulta dimos la realidad de las cosas. No es posible que con un mecanismo y una forma de gobernar, destruyendo, dividiendo, descalificando y siempre buscando el pleito constante contra todo aquel que se opone o que se atreve a señalarlo o que critica todas las decisiones fallidas del gobierno. Y hoy los mexicanos, el pueblo de México, los hombres y mujeres nos hemos dado cuenta lamentablemente que ese proyecto transformador, eso que pensábamos que iba a darle un cambio al país, nos hemos dado cuenta que el último priista, el último dinosaurio, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y esto nos debe de servir a la sociedad mexicana para entender dos cosas fundamentales. La clase política nos falló, la clase política fracasó, la clase política ya es anacrónica e inservible en el país. Tendrá que salir la sociedad civil a expresarse y tendremos que encontrar a los nuevos líderes del país, pero que no estén formados en estos institutos, les llaman ellos. Yo les llamo universidades de la corrupción, de la ratería y del engaño para los mexicanos. Sí nos demostró López Obrador con este ejercicio que siguen estando cubiertos de soberbia y siguen siendo lo mismo de lo mismo. Políticos mentirosos, traidores, corruptos, rateros, pero sobre todo que son pagados por sí mismos. Se creen que son los dueños del país y que solamente a una instrucción los mexicanos y mexicanas vamos a lo que ellos indican. Ya México despertó. Ya los mexicanos tenemos una visión diferente y lamentamos, créame usted, y lo lamentamos de verdad, que la esperanza que tenía el pueblo de México en un personaje que fue un extraordinario opositor, un extraordinario luchador social, aquel que andaba en los caminos, en las brechas, en las rancherías y en las plazas cerca del pueblo y que nos vendió una ilusión, pero que no tuvo la capacidad nunca y hasta hoy es un gobierno fallido, es un gobierno fracasado y López Obrador sí pasará a la historia, pero va a pasar como el fraude y el desencanto de más de 100 millones, 120 millones de mexicanos que dejamos y depositamos la esperanza y que hoy creo que estamos peor que antes.